Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Pero también es. SC mó이컨 Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Así llegamos al final de esta etapa. El país azteca, tras el asilo político otorgado a Morales por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Correspondientes, ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no, no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir, lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Entonces pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos Evo Morales y la ruta que teníamos prevista para retornar pues era la misma, regresar por Lima, después sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las siete y media de la noche, el gobierno del Perú por vía de su canciller me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recoger, digo, a recargar combustible y retornar a México. Darío Noticias. Este martes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos anunció que estará considerando la situación de Bolivia. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá en una sesión extraordinaria este martes a las 3 de la tarde hora del Este de los Estados Unidos en el Salón Simón Bolívar de la sede en la OEA en Washington para considerar la situación en Bolivia de acuerdo a la solicitud de las emisiones permanentes de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. Darío Noticias. Este martes a las 3.30 de la tarde hora de Bolivia, el Congreso hará una sesión especial para aprobar la carta de renuncia del ahora expresidente Evo Morales. Asimismo, elegir de acuerdo a la Constitución de Bolivia a la nueva presidenta del Senado. Hemos convocado a la Cámara de Senadores para esta tarde, 3.30 de la tarde, a una sesión para poder elegir como lo establece nuestra Constitución en una sesión especial, extraordinaria, para que yo pueda asumir la presidencia del Senado como lo establece la sucesión constitucional. Posteriormente, de manera extraordinaria, hemos convocado para las 4 de la tarde una sesión de asamblea para considerar y aprobar la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado. Nosotros pensamos que es mucho más importante que el país esté en paz, que la gente esté tranquila, que tener en cuenta formalidades. Creo que un país no puede ir adelante sin una cabeza de Estado. La noche de este lunes, las Fuerzas Armadas y la Policía en Bolivia iniciaron operaciones conjuntas para llevar la estabilidad y calma a las familias de ese país tras eventos hostiles y violentos de turbas y grupos armados que generan inestabilidad tras la renuncia del expresidente Evo Morales. En este momento se están elaborando planes operativos de manera conjunta, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Policía Boliviana y Fuerzas Armadas para que en esta misión llevemos la paz y la tranquilidad a la ciudadanía que tanto lo necesita. Queremos hacer conocer que esta misión comienza hoy día y terminará cuando se restablezca la paz en todo el territorio boliviano. Asimismo, quiero hacer conocer como este conocimiento de la opinión pública también a través de los medios de comunicación y las redes sociales que muchas unidades policiales han sido quemadas, han sido saqueadas. No podemos permitir que la inversión del pueblo boliviano en su seguridad sea vulnerada. No lo vamos a permitir y por eso a partir de esta noche vamos a realizar patrullajes intensivos acompañados de los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado. Queremos llevar tranquilidad y paz a las familias bolivianas, a sus niños, a las esposas, a las personas de la tercera edad y a todos aquellos que se sientan afectados. La Policía Boliviana está trabajando por su pueblo hoy más que nunca, institucionalizada, cohesionada, al lado de su pueblo. Muchas gracias. Darío Noticias. En 2016, a través de su cuenta en Twitter, Evo Morales sostenía que quien se esconde o escapa es delincuente confeso. Veamos este contraste de sus comentarios. En 2016, Evo Morales Aima dijo a través de su cuenta en Twitter, quien se esconde o escapa es un delincuente confeso. No es un perseguido político. Tres años después, tras su renuncia, dice, hermanas y hermanos, parto rumbo a México agradecido por el desprendimiento, del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar en nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto, volveré con más fuerza y energía. Darío Noticias. Desde Panamá, les compartimos esta caricatura del diario La Prensa, obra de Luis Rodríguez, que muestra el efecto dominó que podría liberar a Latinoamérica de regímenes autoritarios. La caída de Evo Morales llevaría a Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega junto a Rosario Murillo en Nicaragua, a como señala la caricatura. Darío Noticias. Un grupo de nicaragüenses se rechazaron el arribo del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, al aeropuerto internacional de Tucumén, en Ciudad de Panamá. Moncada es repudiado por sus discursos falsos sostenidos a favor del régimen Ortega Murillo ante la Organización de Estados Americanos. Aquí es el aeropuerto de Panamá con el sinvergüenza. ¡Viva! Sinvergüenzas. No hablo porque tenía precios a alguien. Yo no tengo y los que tenían están muertos. No les debo ni mierda a eso, ni huevaputa. Andá haciendo pactos con países africanos mierda que tienen más guerra y hambre que en Nicaragua. Evita los de la viñera. ¡No! ¡La emalaura! ¡Deberían haber quedado allá para que se muriera de Ébola! ¡Maldito! Tras una reunión de Diego Morales en Bolivia, en Nicaragua, Gustavo Porras, uno de los funcionarios de Daniel Ortega, sancionado por Estados Unidos a través de la ley NICAAC, se reunió con sindicatos que obedecen al sandinismo. En el encuentro, Porras llama a estar atentos a cualquier movilización de los peleles, refiriéndose a la oposición nicaragüense. Aquí estamos reunidos y estamos reunidos en primer lugar para que sepan los peleles que aquí estamos unidos, que estamos todos unidos y que nosotros no vamos a permitir que jueguen con nuestro país y con las conquistas alcanzadas. Por eso esta reunión, porque esta reunión hemos acordado convocar a todos los trabajadores, convocar a todas las fuerzas de la revolución, convocar a todos los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, las centrales, a tensar al máximo nuestras fuerzas, a movilizarnos, a mantenernos movilizados, a estar pendientes de cualquier acción del enemigo, que si aquí nosotros no actuamos, ellos quisieran actuar como sucedió ahorita en Bolivia donde no se sabe ni a cuántos compañeros han asesinado. Convocamos a nuestros compañeros de las centrales, confederaciones, federaciones, sindicatos y a todo el movimiento sindical y el movimiento obrero y los trabajadores a movilizarnos. El día de mañana vamos a hacer asamblea, vamos a hacer pronunciamiento bueno, pronunciamiento desde ahorita en adelante, pero el día de mañana entre hoy la tarde y mañana asamblea por sectores, por empresas, por instituciones, el día de mañana para culminar el día miércoles en la asamblea nacional de los sindicatos. Darío Noticias El líder estudiantil Bayron Corea Estrada denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el allanamiento ilegal del que fue objeto su vivienda por parte de agentes de la policía en Managua, quienes se rodearon en la casa e irrumpieron sin ninguna orden judicial. Me dijeron que yo pues no me moviera del lugar, que iban a entrar a la casa, entraron a la casa, hicieron alguna requisa, verdad, el oficial a cargo hizo algunas requisas, pero no me golpearon, simple y sencillamente entraron, recibieron órdenes, llamaban, pidieron que dejaran refuerzos antinarcóticos, los cuales yo he dicho aquí delante de SPH no tengo ningún vicio o no tengo ningún tipo de superpaciente en mi casa, no consumo de superpaciente, no tengo ningún objeto que no sea legal dentro del domicilio donde estoy y por lo tanto estoy denunciando que esto acede, que esto son amenazas, que esto ha pasado, hoy pasó en esta casa de Managua pero todos los días pasa en la casa de mi abuelita León desde el 11 de junio que me dieron libertad con la ley de amistía, no me han dejado en paz la policía por las mañanas y los paramilitares por la noche. Existen procedimientos para que la autoridad ingrese a una vivienda, estamos hablando de la orden de un buen o algún tipo o la comisión flagrante donde vive. En el caso de Bayron nada de esto ocurrió, no había la comisión de un delito flagrante, no llevaron por supuesto ninguna orden oficial, por lo tanto estamos ante un allanamiento ilegal, tenemos que ser categóricos en señalar que las autoridades en esta acción se pusieron al margen de la ley y cometieron un delito, si hay alguien que debería de estar en este momento privado de su libertad son las autoridades y los oficiales que acompañaran en el movimiento. Darío Noticias Así llegamos al final de esta edición informativa, como siempre nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada, les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com ha sido un placer informarles, se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias